La soja permite aumentar la producción, pero genera enormes efectos negativos. El monocultivo de soja produce pérdidas millonarias en la fertilidad del suelo, la desaparición de alimentos básicos y una masiva contaminación ambiental. A medida que crece el área sembrada con soja, desaparecen fuentes de trabajo y aumentan la desocupación, el hambre y la indigencia. En siete años, la superficie sembrada con soja transgénica aumentó 16 veces, pasando de 800.000 hectáreas a más de 13 millones. La Argentina es el segundo productor mundial después de Estados Unidos, y la mitad de la producción agrícola total del país es de soja transgénica. Casi toda la soja que se produce en la Argentina es exportada como materia prima industrial y como forraje para países del primer mundo. Y nos transformamos de un país productor de alimentos sanos, de alimentos ricos, la famosa granja del mundo, el país de las vacas y las mieses, nos transformamos en un país exportador de commodities, de forrajes para los animales de Europa. O sea, nosotros les facilitamos los piensos a aquellos países que ahora fabrican la proteína que nosotros producíamos antes. Y todo esto va a permitir una verdadera revolución en el campo de la producción. Una revolución que nos hunde. Una revolución que nos hunde. Mientras algunos agricultores ganan dinero con el cultivo de soja, muchos otros quedan fuera del negocio. Y los problemas sociales no tardan en aparecer. Los agricultores que tienen campos pequeños no ganan lo suficiente para producir soja a gran escala y no tienen otra alternativa que arredar o vender su campo a los grandes productores de soja. El agro va quedando con pocas personas encargadas de manejar las cosechadoras, los tractores, las trilladoras, donde antes había un ejército de personas, ahora hay muy pocas operando. Desde 1990 hasta 2002 desaparecieron 60.000 establecimientos agrícolas medianos y pequeños con un promedio de 12 establecimientos que cierran por día. La soja transgénica genera una enorme desocupación porque su cultivo y cosecha casi no necesitan personal y también porque elimina otras producciones que antes eran una importante fuente de trabajo. La región algodonera del norte argentino daba trabajo a miles de familias durante la cosecha manual del algodón. Pero los productores algodoneros se volcaron al cultivo de soja transgénica y la producción de algodón cayó un 80%. Al desaparecer el algodón, los recolectores pierden sus trabajos y se concentran en los pueblos. Así, 6 de cada 10 personas adultas no tienen trabajo. Además de la injusticia de que unos ganen mucho y otros vivan en la indigencia, lo que hay que desmontar es la fábrica de la pobreza. Y la fábrica que produce pobres está en el modelo rural. Uno de los conceptos básicos de la producción agropecuaria es la rotación de cultivo. A pesar de esto, el actual sistema agrícola argentino está basado en el monocultivo de soja y los problemas ya están empezando. La soja deja muy pocos restos vegetales y por lo tanto su aporte de materia orgánica al suelo es mínimo. El monocultivo de soja deja los suelos desnudos y desprotegidos después de cada cosecha. Para peor, la soja necesita muchos más nutrientes que otros cultivos para crecer y madurar. El monocultivo de soja transgénica atenta contra la biodiversidad. Pero sus efectos ambientales no terminan ahí. Entre los 90 y principio del 2001 pasamos de un consumo de un millón de litros de glifosato a más de 120 millones de litros de glifosato. En términos ambientales, la problemática es bastante compleja porque se está afectando, digamos, un agroecosistema y se está utilizando una alta carga de agroquímicos del mismo tipo de agroquímicos en forma recurrente año a año. El glifosato está considerado un producto levemente tóxico. Pero la mayor parte de la investigación toxicológica sobre el glifosato procede de la misma empresa que lo patentó, lo cual genera dudas sobre los resultados publicados. Fabián no lo sabía, pero el veneno que arrojaba en los campos también penetraba en su cuerpo. Como tengo las manos, ahora la atrofia muscular total. Empecé con esto, con la rotura de la punta de los dedos. Que nadie médicamente me sabe decir qué hirocausa. ¿Cuántos años tenés? 42. Se supo mucho. Duele mucho. Pero duele el corazón por... ¿Te levanto? No, 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 no te entienden. Yo quisiera cerrar con la posibilidad de que me permitan, si me ayudaban a mostrarles cómo estoy realmente ahí. Esto es la prueba que yo te puedo dar de lo que realmente tengo. No, no sea del llanto y del tiempo que tengo al lado. Yo creo que esto refleja mucho de mi sufrimiento de que en una mesa le sirve a otra persona. Mediación de la columna, formaciones de... En todo el cuerpo, en los glúteos, los codos reventados. Lo digo para crear conciencia. Yo lo único que necesito de que la gente me entienda. ¿Qué efectos produce en las personas que trabajan ahí, los agrotóxicos, los agroquímicos, los herbicidas? Si uno respira eso, ¿qué puede pasar? Y se intoxica. Una intoxicación aguda. Lo que puede tener broncopalmo, irritación, tos, reacciones tipo alérgicas que no son alérgicas, arreas, vómitos, baja presión, transpiración profusa, visión borrosa. Todo un catálogo de enfermedades. Sí, 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 está comprobado a nivel científico que el glifosato afecta directamente a las células placentarias de la mujer embarazada. Consecuencias de ello son los abortos, los partos maduros y muchas malformaciones. El nacimiento con malformaciones. La soja nunca formó parte de la dieta de los argentinos. Sin embargo, el consumo desmedido de soja puede traer problemas para la salud de la población más marginada. No absorben nutrientes esenciales como pueden ser el calcio, el hierro, el zinc, que los necesita para un crecimiento normal. Y por eso los pediatras contraindicamos la soja en menores de dos años. Y en realidad lo óptimo sería no darla hasta después de los cinco años y cuando se administra después de los cinco años, como un alimento más. De la misma manera que uno da lentejas o garbanzos. Lo que no debemos hacer es alimentarlos con jugo de soja en lugar de leche, porque lo que vamos a hacer es provocar desnutrición. Porque va a llevar a que estos niños tengan pocas calorías y que tengan déficit de hierro, déficit de calcio, déficit de vitaminas. O sea, no es de ninguna manera un alimento completo. Un estudio reciente ha encontrado en los porotos de soja, recibos de glifosato y también de endosulfán, un peligroso insecticida órgano clorado usado para combatir a ciertos insectos que atacan a los cultivos. Pero poco importa a las grandes corporaciones qué argumentos se usan a la hora de seguir vendiendo sus productos y aumentando sus ganancias. El negocio de la soja beneficia cada vez más a menos personas, atentando contra el suelo, el medio ambiente y las fuentes de trabajo. El afán del lucro de productores y compañías y la indiferencia total del gobierno parecen estar por encima de las consideraciones científicas, ambientales y sociales. Presa generosa cultivando miseria, regando con cancrena y mis venas y mis venas se venenan, asesinos silenciosos diseñando El paisaje radioactivo, una mierda... No hay nada más anti-económico que un infeliz, que un infeliz. Un infeliz es fabricante, traficante, portador, vendedor de toneladas de dolor, una verdadera usina, una raquítica, orquídea parásita...